de la misma organización criminal. Esta es la historia que queremos presentarles de una familia cuyos miembros han sido víctimas directas de la maldad de la entonces cabecilla de la columna Teófilo Forero de las Farc, alias El Paisa. Así planeó alias El Paisa el secuestro de la familia Lozada Polanco, ejecutado el 26 de julio de 2001. El objetivo de la incursión terrorista al edificio Miraflores en la ciudad de Neiva era el exgobernador del Huila, Jaime Lozada Perdomo. Pero al no encontrarlo en su apartamento, los criminales secuestraron a su esposa, Gloria Polanco, y a sus dos hijos, Jaime Felipe, en ese entonces de 17 años, y Juan Sebastián, de 15. Dos años después, y tras llegar a un acuerdo económico con las Farc, el exgobernador envió en efectivo una alta suma de dinero que debía pagar por el rescate de sus seres queridos. Así, el 14 de julio de 2004, sus dos hijos fueron liberados cerca a las poblaciones de Los Pozos y Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá. A pesar del regocijo que significó la llegada de los menores, su esposa permanecía en cautiverio mientras el dirigente político seguía recibiendo llamadas telefónicas extorsivas. El 3 de diciembre de 2005, cuando Lozada Perdomo se movilizaba con su hijo Jaime Felipe, un amigo cercano, y su grupo de escoltas a una actividad política, un comando guerrillero conformado por 12 hombres fuertemente armados y dirigido por alias El Paisa, le extendió una emboscada en el sitio de los altares en la vía gigante Ovo, en el centro del Huila. El comando subversivo activó una carga explosiva en la vía y atacó a fusil el vehículo. El saldo fue la muerte del exgobernador Jaime Lozada. Su hijo, Jaime Felipe, resultó herido por dos disparos que recibió en su pierna derecha. Gloria Polanco continuó secuestrada. Siete años después de estar en la selva en poder de las FARC, el 27 de febrero del 2008 recobró la libertad, junto a los secuestrados Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Gueche. Queremos que el Paisa, ya que está en La Habana, desafortunadamente, nos diga la verdad sobre los ocho ocurridos, en mi caso particular con mi familia, con el asesinato de mi padre. Por la muerte de Lozada, este lunes, el Tribunal Superior de Neiva ratificó en segunda instancia la sentencia contra Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, a 38 años y tres meses de prisión como coautor responsable del homicidio agravado en persona protegida, homicidio agravado en la modalidad de tentativa y actos de terrorismo. Y hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes precisamente su opinión a través de las cuentas de Twitter sobre lo que representa la llegada de alias El Paisa a La Habana, Cuba, lugar donde se adelantan estas negociaciones de paz. Voy a integrar para hacer o presentarles mejor otro ángulo de análisis a Luis Alberto Villamarín, él es exoficial del Ejército de Colombia, analista de asuntos estratégicos, autor de 26 libros sobre terrorismo y considerados grupos terroristas del mundo. Coronel, bienvenido al programa de la noche de NTN24 y quiero conocer su opinión sobre un punto en específico. ¿Por qué cree usted que precisamente en este momento de las negociaciones alias El Paisa es vinculado a este modelo de paz, a este modelo de negociación del presidente Juan Manuel Santos? Gracias, Jefferson. Buenas noches para usted y para todos los televidentes que nos escuchan. Evidentemente las FARC han utilizado dentro del proceso de paz una metodología estratégica. Nada de lo que se haga allí deja de obedecer a un punto de vista estratégico y a un planeamiento estratégico. El Paisa llega ya porque él maneja en el Caquetá en este momento gran parte del negocio de la droga, la entrada de las armas que están llegando por el Ecuador para seguirse armando y para seguir engañando al país con el cuento de la negociación de paz. Además, el Paisa llega ya también para dar un informe completo del desarrollo de las milicias bolivarianas que están completando en toda la zona del Bajo Caguán, en los límites con el Huila, en los límites con el Meta, es decir, en la zona de influencia de la cuadrilla Teófilo Forero y de las cuadrillas del Bloque Sur de las FARC. Y también llega ya para integrarse y demostrarle al mundo uno de los tantos errores que se han cometido en la prensa de suponer e imaginar que dentro de las FARC existen fisuras y que hay unos terroristas que están con el narcotráfico y otros no y que hay unos que quieren la paz y otros no. Y toda esa desinformación solo conduce a causar más desazón e incertidumbre en la población civil colombiana y en el mundo. Entonces, en síntesis, el paisa está en Cuba porque es parte del plan estratégico de las FARC, es parte del proyecto y es parte de demostrarle al mundo que ellos hacen lo que se les da la gana dentro de esa mesa y obligan al presidente a que les cumpla lo que ellos dicen. Además, hay que tener en cuenta que este hecho ocurre dentro de un entorno político estratégico. Acuérdense que el 23 de marzo pasado no se firmó el proceso de paz porque no se podía opacar la visita de Obama en Cuba. Acuérdense que el ELN inició diálogos en Ecuador y el paisa se mueve hasta la frontera con el Ecuador y tiene contactos con el gobierno ecuatoriano para seguir manipulando el proceso de paz en Colombia y para meter al ELN en esta cosa. Entonces, no es una cuestión casual. Me gustaría conocer su análisis de otro punto y es el que tiene que ver, como lo decía en otro momento de este programa, con ese pensamiento, quizás con esa forma de ver las cosas que tienen algunas personas en Colombia que quizás no pertenecen a esta generación y no conocen el grado de letalidad que tenía la columna Teófilo Forero, que finalmente era la que comandaba o la que comanda aún alias El Paisa. ¿Cuáles fueron los principales golpes criminales que cometió esta columna terrorista de las FARC? Mire Jefferson, esa columna no está diezmada, al contrario, en este interregno que ha habido del proceso de paz está más fuerte y se está fortificando y reitero, le están llegando armas por la frontera con Ecuador y están entrenando más terroristas. Esta cuadrilla, entre las muchas que ya mencionaron ustedes, distintas a las que ya mencionaron, recordemos el atentado contra el barrio Villa Magdalena cuando dinamitaron una casa humilde y mataron a un poco de gente humilde en un barrio muy pobre que queda a orillas del río Magdalena. Recuerde que también le colocaron unos explosivos a la pista de Neiva cuando el presidente Uribe iba a aterrizar. Recordemos también que en pleno proceso de paz esta cuadrilla Teófilo Forero envenenó los acueductos de varios municipios del sur de Huila sindicando a la población civil que era auxiliadora de los paramilitares. Recordemos que la cantidad de secuestros que se cometieron aquí en Bogotá y en Cundinamarca y que iban a terminar en la zona de distensión para negociar y que veíamos a las familias suplicándole a Tirofijo que soltara niños, que soltara ancianos. Todos fueron cometidos por la cuadrilla Teófilo Forero en su mayoría y dirigidos por el mono Jojoy y por este bandido del paisa. También recordemos que el asalto a la base militar o el ataque a las tropas en el billar, la cuadrilla Teófilo Forero participó muy activamente. Igual ocurrió en el asalto a la base de las delicias. Y hay otro crimen que al país se le olvida, es cuando degollaron al gobernador del Caquetá, lo secuestraron en la casa y las tropas iniciaron la persecución y lo degollaron. Eso lo ordenó el paisa. Igual ocurrió con el representante Cote, Turbay Cote, que lo asesinaron en una carretera. Y meses antes habían asesinado también por orden del paisa a otro congresista del Caquetá. ¿Y qué opinión entonces usted tiene de ese argumento que algunos esgrimen, inclusive lo han dicho también diferentes sectores políticos en Colombia, que en ese contexto entonces es mejor que él esté en La Habana, Cuba y que no esté precisamente en el monte planteando atentados criminales contra la población civil y contra la fuerza pública? No, es que desafortunadamente Jefferson, este señor fue a Cuba no a negociar nada. Él fue a Cuba a recibir instrucciones de los planes que tienen las FARC en el evento de que el proceso de paz se rompa. Es que mire que las FARC mismas están buscando cómo se rompe. Hace tres días un francotirador de esa cuadrilla de la Teófilo Forero le disparó a un soldado en el Caquetá y ayer asesinaron a un soldado en el Caquetá también una cuadrilla bajo el mando del paisa. Entonces él lo que está en Cuba es llevando todos los planes que tiene refinándolos y buscando la aprobación y le buscan la mampara de que le hace parte de la mesa. Además le sirve en la parte política para demostrar que hacen lo que se le da la gana y le imponen al presidente Santos afanado en su premio Nobel de Paz de la negociación. Y fuera de eso Santos envía a Roy Barreras a que vaya a negociar al nivel con el paisa cuando estos bandidos de la FAS le llevan siglos de ventaja en la forma de negociar y de imponer las condiciones en la mesa. Conor Villamarín yo le agradezco usted el tiempo que le ha concedido al programa a la noche desde otro ángulo analizando la llegada de alias el paisa la visión de un exoficial del ejército de Colombia. Muchas gracias. Conor El Retirado. Con mucho gusto Jefferson. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales no sin antes leer algunas de las opiniones que en este momento siguen llegando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. La pregunta que les hacemos el día de hoy ¿qué opinan ustedes de la vinculación del cabecilla alias el paisa a la delegación de las FARC en La Habana, Cuba? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a las cuentas de nuestro equipo periodístico. Hasta ahora Santiago dice lo siguiente más impunidad más falsedad y cada día entregando ese lindo país a quienes sembraron terror y que hoy premian con el olvido. Pido respeto para el pueblo colombiano dice Carmen solo eso. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche estamos hablando con las víctimas directas de alias El Paisa. Ya regresamos con La Noche. ¡Gracias! ¡Gracias!